La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. A Super Heroes llega la ñapa, ganate 50% más en tu premio de chance, de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de Super Heroes más cercano, o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa a 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.505 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior 89-99 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario, son 34 millones en premios Encuéntralo en todos nuestros puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 9 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 7 0297 es el número ganador del sorteo de hoy, 2 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Tiquicio en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que paga ganar Feliz noche